Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Con respecto al ayuno del día 17 de Tamuz, el día de mañana, como sabemos, en este tipo de circunstancias especiales tienen que aplicarse también algunas medidas especiales. Por lo tanto, solamente la indicación recae para que ayunen las personas que están completamente sanas, que no han estado en contacto con enfermos de COVID-19, que no están diagnosticados con la enfermedad, tengan o no síntomas, no pueden ayunar. Personas mayores o personas que tengan complicaciones de salud previas también están exentas. Pero si Baruch Hashem hay una persona joven, sana, fuerte, entonces, besdrat Hashem que ayune, no salga de su casa y que Hashem nos proteja a todos. Esas son las indicaciones alágicas para el ayuno del día de mañana. Pero, ¿por qué se ayuna el día de mañana? ¿Qué es lo que estamos nosotros lamentando o recordando o conmemorando? Maimonides, en su libro Mishnet Torah, en las leyes sobre ayunos, nos dice lo siguiente. Hay días en los que todo el pueblo judío ayuna debido a los sufrimientos, a las tragedias que acontecieron en ellos. ¿Pero para qué ayunamos? Son tragedias ya viejas, son sufrimientos que no vivimos nosotros en carne propia. ¿Cuál es el objetivo entonces de ayunar? Nos dice el jajam para despertar los corazones y abrir los senderos del arrepentimiento y que sirva como recordatorio para nuestras acciones negativas que son similares a las acciones negativas que cometieron nuestros padres y que derivaron en las tragedias ya anteriormente mencionadas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros recordamos, somos un pueblo que vive la historia, vive a través de su historia y tenemos una enorme cantidad de tradiciones, pero no son simplemente tradiciones vacías, no son actos superficiales. En realidad, tenemos que aprender de la historia. La historia puede convertirse en un maestro para que los errores acontecidos en el pasado sean las experiencias que nos guíen en el presente. Si analizamos por qué se destruyó el templo sagrado o por qué nuestros antepasados tuvieron que padecer ciertos sufrimientos, vamos a llegar a la conclusión de que hubo ciertos actos específicos por los cuales ellos tuvieron que vivir esas situaciones. Preguntémonos si esos actos continúan viviendo dentro de nosotros o no. Vamos a entender esto un poquito más con lo que dice el Rambam. Estos son los días que se establecieron como ayuno. El 3 de Tishre, que viene siendo después de Rosh Hashanah, cuando asesinaron al último líder judío Gedalia Benahikam. Tenemos al día Azarabe Tebet, 10 de Tebet, que el rey Nebuchadnezzar, el malvado, sitió la ciudad santa de Yerushalayim. Y tenemos la fecha de mañana, Yudzaim Betamuz, el 17 del mes hebreo de Tamuz, Hamishá Devarim Irubbo. Esa fecha tiene cinco tragedias distintas, obviamente en épocas diferentes, pero en la misma fecha. Número uno, tragedia principal, la primera, Nishtaberú Alujot. Cuando Moshe Rabenu baja del cielo y ve que el pueblo judío baila alrededor del becerro de oro, rompe las tablas de Dios. Tragedia número dos. En la época del primer templo sagrado, se tuvo que cancelar el sacrificio de diario. Había un sacrificio que se acercaba todos los días, en la mañana y en la tarde, para que se perdonaran todos los pecados de toda la nación judía diariamente. Y se tuvo que cancelar. Tragedia número tres. En la época del segundo Betamigdash, los enemigos entraron a la Ciudad Santa. Número cuatro. Apostemos, un general griego, quemó la Torah. Hay quien interpreta que es quemó la Torah, que había un Sefer Torah muy especial, escrito por Ezra Azofer, el que construyó prácticamente el segundo templo sagrado, y era perfecto en exactitud, de letras, de palabras, y apostemos, este general quemó ese libro tan especial. Otros interpretan que organizó una quema masiva de libros de Torah. Y por último, Heamid Tzelem Badejal puso un ídolo en el templo sagrado. Hay quien opina que fue el mismo general griego, hay quien dice que fue otro rey, un rey judío. Pero, sea como sea, estas cinco tragedias son inmensas. ¿Por qué? Porque se deriva, al final, en la destrucción del Betamigdash en Tisha B'Av. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tengamos que ver? Nosotros tenemos, como mencionamos, una responsabilidad y un compromiso con la historia que nos tiene que orillar a aprender de ella. Si hablamos ahorita, por ejemplo, de la destrucción del Betamigdash, o hablamos de que se canceló el sacrificio que se hacía todos los días, quiero contarles una historia que está en el Talmud, que tiene que ver un poco con el tema, y tiene un mensaje muy importante para nosotros. Tano Rabbanán dice el Talmud en el Tratado de Sotá, en la página 49. Dicen nuestros sabios, los Hashmonaim, o conocido con muchos como los Macabim. Los Hashmonaim fueron un grupo de judíos que recuperaron el control del Betamigdash de manos de los Yevanim, de manos de los griegos. Sin embargo, a pesar de su heroísmo, cometieron una falla. No soltaron el poder. Ellos eran una familia de Kohanim, el poder del reinado, del imperio, la monarquía, le corresponde a la tribu de Yehudá, a los descendientes del rey David, por disposición divina. Loya sur shebet mi Yehudá. Es un versículo en la Torah que dice que el gobierno vendrá de ellos. Los Hashmonaim recuperaron el Betamigdash, lucharon contra los griegos y se quedaron también con el poder. Llegó un tiempo donde entre ellos mismos hubo pleitos y se empezaron a pelear por el trono. Y en un momento había una situación, vean ustedes qué terrible, donde dos hermanos tenían su propio grupo. Uno dominaba Jerusalén y el otro dominaba los alrededores de la Ciudad Santa. Y Tzarú, Hashmonaes de Alzeh, empezaron a luchar entre ellos y los de afuera sitiaron a los de adentro. Grupo entre judíos, grupo entre judíos, pleito entre judíos, pleito entre judíos, hermano contra hermano. Un hermano sitia al otro que está dentro de Jerusalén. Sin embargo, el que está afuera quiere que se sigan haciendo los sacrificios en el templo sagrado que está adentro de Jerusalén. Pero si hay un sitio, empieza a haber escasez. Los de adentro no pueden importar, no pueden traer cosas. Entonces, los de afuera, con el interés de que los sacrificios en el templo no se interrumpieran, los de afuera le proveían a los de adentro de animales para el templo sagrado. Los de adentro tenían que pagar para recibir esos animales. Entonces, cuenta aquí el Talmud que cada día los de adentro les mandaban a los de afuera una canasta llena de dinero. Y los de afuera recogían el dinero y ponían un borreguito, un cabrito para que lo suban y así no se interrumpiera el servicio divino. Esto es algo paradójico. Tú puedes estarte peleando contra tu hermano a muerte, puedes sitiarlo para que se debilite y para que mueran muchas personas, incluso él, pero al mismo tiempo estás sirviendo a Dios. Es algo que mucha gente no entiende. No, no es lógico, no puede ir en la misma vía una persona que odia a su hermano y servir a Dios. Esta gente equivocadamente lo creía. Ellos dijeron yo con Dios es distinto, pero con mi hermano voy a estar a muerte con él. Entonces, lo voy a sitiar, pero al mismo tiempo doy animales para el templo sagrado. Es uno de los errores más comunes de la gente que piensa que las relaciones sociales son independientes a nuestro servicio con Dios y eso no es cierto. Van de la mano. El mismo Dios que dijo en los diez mandamientos Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Es el mismo Dios que dijo sin embargo sin embargo así pasó en esta historia de los Maccabim. Llegó un momento donde esto se convirtió en una rutina hasta que un Zaken un anciano le dijo a los que estaban afuera mientras ustedes sigan mandando animales y se sigan haciendo los sacrificios no van a poder contra ellos porque los de adentro están haciendo sus corbanot en el templo mientras ellos sigan haciendo sacrificios no van a perder quieren ganar ya no les manden animales. Entonces al día siguiente los de adentro mandan para los de afuera una canasta llena de monedas de oro los de afuera retiran todo el dinero y le ponen en la canasta un hazir un cerdo el símbolo de la impureza total en los animales para la religión judía. Cuando este cerdo empieza a ser elevado los de adentro no saben que hay en la canasta empiezan a jalar la cuerda sube en la canasta las pezuñas del cerdo tocaron la muralla y en este instante mis darza eres Israel hubo un temblor en toda la tierra de Israel como símbolo de el enfado de Dios para estas personas que estaban peleando entre ellas un hermano contra el otro. Ahora pregúntense que tenemos nosotros que ver con que se anule el sacrificio que tenemos que ver nosotros con el templo sagrado que tenemos que ver nosotros con todo lo que sucedió hace dos mil años la respuesta es muy sencilla los errores no se han reparado cuántos hermanos conocemos hoy por hoy que están peleados que no se ayudan que no ven uno por el otro o quizá lo alenu lo alejem que hasta luchan uno contra otro y entonces tú estudias la historia y dices oye qué está pasando conmigo el error que aconteció hace dos mil años sigue pasando hoy cómo yo estoy cometiendo los mismos errores cómo no aprendo la historia porque no he convertido el error en una experiencia que guíe mi vida de una manera saludable este es el objetivo de los ayunos el objetivo es pensar analizar llegar a conclusiones que nos ayuden a reparar errores porque uno cuando está dentro de la rutina no piensa cuando sales un poquito de la rutina te pones a reflexionar ayuna para que ahí pienses si no vas a pensar entonces no estás haciendo lo principal cuando se relata en los libros sagrados la destrucción de Yerushalayim la destrucción del templo se cita en Megilat Ejá una Megilat un pergamino escrito por Irmiyahu Anabí el profeta que estuvo en la época del primer templo que era el que reprochaba a toda la nación y él dice cuál fue la falla principal un pecado pecó Yerushalayim por eso fue aislada por eso la despreciaron en los términos en la terminología de las palabras que definen pecado para nosotros en el judaísmo y en la Torah hay tres terminologías para describir un pecado existe la palabra pesha pesha es un pecado con rebeldía en contra de Dios hay otro que se llama abón abón es un pecado por tentación no estás en contra de Dios pero la tentación fue demasiado para ti existe otro pecado que se llama jet jet es un pecado sin querer alguien que no sabía que algo estaba prohibido y lo hizo cuando hablamos de la destrucción del templo sagrado estamos hablando de la gente que cometió pecados sin querer o pecados adrede vamos a ver el primer templo porque se destruyó dice el talmud porque había tres pecados capitales la gente cometía tres pecados cuáles son había idolatría había adulterio y también asesinatos por esos tres pecados se destruyó la ciudad de Jerusalén el exilio llegó el templo sagrado se fue estos pecados se cometen sin querer o se cometen a sabiendas obviamente a conciencia nadie mata sin querer es uno en un millón no se va a destruir Jerusalén por esa persona que mató sin querer nadie comete idolatría sin intención nadie comete adulterio sin saber lo que está haciendo sin embargo cuando el versículo de Megilat Eja relata la historia dice un pecado sin querer fue el que se cometió en Jerusalén y eso aparentemente no es cierto no fue un pecado sin querer o vamos a ver el segundo templo el segundo templo se destruyó por Sinat Jinam por el odio que no está justificado el odio gratuito tampoco se odia sin querer entonces por qué dice Jet por qué habla de pecado sin querer hubiera dicho Abón hubiera dicho Pesha que es con rebeldía entonces la respuesta es esta toda la vida hemos escuchado eso que el odio gratuito o que el asesinato y que el adulterio y que la idolatría pero por qué no nos escandalizamos estás hablando del pueblo de Dios que de repente están asesinando gente que abandonaron a su creador que están cometiendo adulterio abandonando la pureza y la santidad del matrimonio estás hablando de hermanos que se odian porque nunca nos escandalizamos no son errores son crímenes y crímenes muy muy severos muy graves la respuesta es porque nos acostumbramos a escuchar esta información ya por eso no nos escandalizamos pero en esa época debería de haber sido un escándalo en esa época la primera vez que alguien escuchó un yeudí mató a otro se tendrían que haber vuelto locos todos cuando un yeudí muere asesinado te vuelves loco y eso que no lo mata un hermano un judío en esa época por qué no fue un escándalo cómo puede ser que se convirtió en la norma cómo es posible que esto se haya convertido en una forma de vida la respuesta dice Irmiyawa Nabi en la Megillah de Eja Jet Jatea Yerushalayim no empezaron con conciencia empezaron sin querer empezaron de a poquito empezaron a perder el valor de las cosas y poquito a poquito a poquito llegaron a caer en los peores crímenes aquí la Megillah te está diciendo cómo se llega al nivel más inferior tú quieres llegar al nivel más bajo baja hoy un escalón no te están pidiendo que hoy bajes años luz de distancia de donde te encontrabas a donde estás hoy no te están pidiendo apártate un poco del camino tal vez hasta sin querer tal vez sin querer queriendo como dicen por ahí pero al final de cuentas un error es otro error y otro error es otro error y al final ya los remordimientos no son los mismos una persona que engaña en un negocio la primera vez seguramente no pudo dormir la segunda durmió medianoche la tercera durmió bien y la cuarta ya si no roba no duerme porque ya se convirtió en una segunda naturaleza si nosotros queremos evitar los peores errores tenemos que empezar hoy con poner una barda a nuestro comportamiento de no permitirnos salirnos un poco del sistema porque eso puede derivar en errores mucho más graves sin embargo hay algo muy muy interesante que yo les quiero compartir sobre el rey que destruyó el primer templo sagrado el rey Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar el rey de Babel dicen nuestros sabios en los libros históricos tres órdenes declaró Nebuchadnezzar al general de guerra Nebuchadnezzar 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 era el general que estaba en el campo de batalla Nebuchadnezzar era el rey el rey le dijo a su general te voy a pedir tres cosas estas tres las tienes que cuidar para que nuestra batalla culmine en éxito para nosotros los babilonios número uno no me toques al profeta Irimiyahu a ese profeta lo respetas él es una persona sumamente cercana a Dios él es una persona sumamente santa y puede salir contraproducente para nosotros él hacerle daño entonces primera indicación al profeta Irimiyahu no lo puedes tocar segunda indicación muchas veces cuando un ejército entra y arrasa con alguna ciudad empiezan a cometer ellos mismos crímenes empiezan a violar mujeres empiezan a faltar al respeto a la población entonces dijo Nebuchadnezzar si nosotros ganamos orden a todos los soldados de nuestro ejército nadie toca a una mujer judía casada porque eso es un pecado de adulterio y el dios de los judíos odia el adulterio entonces no vaya a ser que nosotros empecemos a pecar su dios se enoje y en vez de destruir la tierra santa termine yéndose contra los babilonios entonces dice Nebuchadnezzar cero pecados de índole sexual en la batalla tercera indicación el dios de los judíos recibe el arrepentimiento y puede cambiar de opinión a último segundo y aunque está molesto con sus hijos de que se han equivocado si ellos se arrepienten aunque estén ya en la orilla del precipicio en la cornisa a punto de caer si ellos se arrepienten su dios los va a socorrer entonces orden número 3 no dejen a los judíos rezar no los dejen llorar nadie tiene descanso todo es con prisa sáquenlos matenlos llévenselos pero no me dejen quieto al pueblo porque si ellos usan esos minutos de calma para pedirle a su dios su dios les va a responder y puede ser que todo termine en contra nuestra entonces por eso dice el versículo famoso al naharot babel sobre los ríos de babel shamb ya shabnu ahí por fin ya cruzando el río ya exiliados nos pudimos sentar gambajinu también pudimos llorar besdojrenu etzion recordando la ciudad de jerusalén antes no nos dieron chance porque porque conocían el poder del rezo y el poder del arrepentimiento esto es lo que nosotros tenemos que hacer hoy arrepentirnos pedir disculpas a dios las puertas están abiertas para eso ayunamos si alguien el día de mañana a las 7 de la noche ve el reloj para saber cuánto tiempo queda y dice híjole ya no aguanto más necesito comer pero no se arrepintió durante el día no hizo un análisis de comportamiento está peleado con su hermano y no levantó el teléfono y le dijo oye hermano vamos a acabar con este pleito ya si no hizo eso entonces el ayuno viene sobrando ¿por qué? porque lo principal son las acciones lo principal no es que uno simplemente deje de comer ¿qué gana Dios si tú dejas de comer y estás pálido y estás mareado y con dolor de cabeza? Dios no gana nada ¿y sabes qué? tú tampoco ganas nada el objetivo del ayuno es enseñarle al ser humano humildad que entienda su debilidad que entienda la realidad de su existencia mira qué tan débil eres apenas dejas de comer unas horas ya no puedes ni caminar ya no puedes pensar bien ya estás de mal humor quiere decir que no eres tan poderoso como crees entonces baja la cabeza quita el ego pide disculpas y sigue adelante arréglate con tu hermano con el que llevas peleado ya quien sabe cuánto tiempo por alguna cosa que empezó sin querer por por un pecado que al principio no estabas consciente de él pero al final terminó haciéndose algo grande que ya no lo has quitado de encima la llamará en el tratado de Yomá en la página 9 nos dice que en la época del segundo templo la nación judía en lo general osquimba Torah estudiaban Torah pamizgot cumplían los preceptos gemilut hasadim hacían favores y aún así todo se fue por la borda por el error y el pecado de sinat jinam del odio sin motivo para enseñarte dice el Talmud que el peso del pecado del odio gratuito es el mismo peso que los tres pecados capitales y asesinato si a nosotros nos preguntaran oye tú llegarías a asesinar no como crees si alguien te preguntara oye irías alguna vez a un templo gentil a ofrecer un incienso en honor a cierta deidad dirías ¿por qué me estás insultando? en mi vida lo haría entonces ¿por qué llegamos al odio gratuito? el odio gratuito dice el Talmud equivale a los tres peores crímenes ¿cómo es que llegamos a esto? ¿por qué nos lo permitimos? la respuesta es porque siempre pensamos que odiamos con motivo nosotros no odiamos sin motivo estamos de acuerdo que el odio gratuito es un crimen pero el nuestro no es gratuito nosotros siempre tenemos una razón una razón de peso que justifica el por qué odiamos e inclusive no solamente es una razón que justifica es una motivación para no perdonar yo no puedo perdonar yo no debo perdonar y para algunos hasta es una mitzvah estar peleado por eso es que estamos como estamos y por eso y por eso ayunamos para romper un poquito todos estos orgullos toda la soberbia y la arrogancia que a veces nos rodea y les voy a decir un tip ¿por qué el Talmud habla de odio gratuito? si la mayor parte de la gente no odia de manera gratuita todos tenemos una razón siempre que te hablan del odio gratuito te dicen cuando ves a alguien y porque tiene la nariz chueca te cae mal perdón eso no es odio gratuito tal vez es alguien que no lo ves atractivo o piensas un poquito que su presencia tal vez te incomoda pero no es odio odio gratuito se refiere a todo tipo de odio aún el odio aparentemente justificado y por qué le llaman odio gratuito cuando tú vas a comprar algo y está en oferta el 50 más el 20 por ciento de descuento y alguien te pregunta oye pues cuánto te costó le dices regalado me lo regalaron no te lo regalaron pagaste pero a comparación de lo que costaba es un regalo lo mismo pasa con el odio gratuito tú piensas que tu odio vale la pena pero no vale nada porque a comparación de lo que estás perdiendo este odio no valía la pena vas a perder mucho más de lo que vas a ganar por eso siempre le llamamos el odio gratuito y nosotros tenemos que cambiar el ayuno no es lo principal lo principal son las acciones que uno tiene que llevar a cabo cuando el profeta Yoná todos conocen la historia de Yoná muchos creen que la historia de Pinocho se inspiró en Yoná cuando se lo traga una ballena Yoná tenía una misión de parte de Dios le dijeron tienes que ir a una ciudad que se llama Ninevé en esta ciudad hay muchos goín que no se están comportando bien ve a reprocharlos y adviérteles que si no hacen teshuva si no se arrepienten la ciudad se va a destruir Yoná después de toda la historia con la ballena que no quería ir y se lo tragó el pez y él le pidió a Dios clemencia al final el pez lo escupió él llegó a la costa y al final fue a la ciudad de Ninevé y les dijo la ciudad se va a destruir y los habitantes empezaron a reflexionar ¿qué hicieron? ayunaron se vistieron de luto y empezaron a hacer muchas cosas como rezos colectivos etcétera etcétera y al final dice el versículo Dios vio que se arrepintieron y dejaron atrás sus malas acciones y se empezaron a comportar bien y entonces el decreto de la destrucción quedó en ceros nadie fue destruido se salvaron todos de ahí aprenden los jajamim lo importante de un arrepentimiento son las acciones que realmente lleves a cabo no es hablar y hablar y hablar es actuar como dicen los jajamim habla poco haz mucho yo se los digo lo mismo para el ayuno de mañana si tú vas a ayunar que sepas que hay un objetivo para ese ayuno el objetivo es cambiar el objetivo es quitar el odio el objetivo es que si tienes un pleito con un hermano lo arregles ya no es el objetivo simplemente estar hambriento no tiene ninguna lógica ni ningún sentido eso es lo que tienes que hacer el día de mañana obviamente si uno puede hacerlo hoy que lo haga hoy pero que sepamos que el objetivo del ayuno es ese si no lo vamos a hacer entonces estamos olvidando lo principal estamos dejando a un lado las cosas realmente importantes y agarrando las secundarias es como si alguien trabajara 10 años para ser doctor y termina vendiendo tela en el centro es como alguien saca su examen de licencia de manejo y tomó clases particulares y gastó dinero y al final te dice no yo yo ni siquiera quería manejar es lo mismo tú vas a ayunar vas a invertir un esfuerzo físico mental emocional te vas a incomodar para qué para recordar los errores de nuestros antepasados para conectarnos con ello y decir yo también estoy cometiendo lo mismo entonces necesito cambiar si uno no va a cambiar entonces está dejando lo principal esa es la verdadera intención de todos los ayunos y es lo que dice Maimonides para que tengamos un recuerdo de los hechos negativos de nuestros ancestros y los comparemos con nuestros actos de hoy regresemos a Dios abramos el corazón y los senderos del arrepentimiento ese es el objetivo que tengan todos un tzomcal que tengan facilidad para ayunar pero más todavía facilidad para reconciliarse para perdonar para quitar el orgullo la vida pasa muy rápido y no vale la pena tener años y años perdidos de pleitos de discusiones de distanciamiento hoy que estamos todos distanciados que tanto añoramos una comida con la familia que tanto añoramos una comunicación cercana hay gente que tiene eso y nada más le da una patada y lo tira el objetivo es cambiar no es pasar hambre Besat Hashem nos vemos por aquí primero Dios mismo canal mismo horario todo lo bueno para todos Besat Hashem un saludo ¡Gracias!